de la menopausia. Estamos con Silvia del Moral para presentarnos una terapia biológica para sobrellevar los síntomas de la menopausia. Bienvenida, Silvia, Mina, gracias por estar con nosotros. Qué terribles son los síntomas. Yo lo he vivido con mi mamá y he escuchado sobre estos temas. ¿Los síntomas más fuertes cuáles son de la menopausia? Bueno, el insomnio, los cambios de humor, los sofocos, la sudoración profusa, es un tema de inquietud, de ansiedad, porque no te sientes bien, porque empiezas a sudar, se pones tu ropa. ¿Qué es lo peor que has sentido de la menopausia? El síntoma más fuerte. Mucha angustia. Cada persona es única y cada ser humano tiene diferentes... Sí, síntomas. Síntomas, sí. Pero en mi caso yo sí tenía mucha angustia. Eso de sudar nunca lo tuve. Era nada más eso de que como que me perdía y la verdad fue muy desagradable, pero ya qué bueno que ya pasó. Los cambios hormonales están a todo lo que da en la menopausia, pero cuéntame sobre ese tratamiento biológico. ¿De qué se trata, Silvia? Mira, esta especialidad médica nace en 1936. es una especialidad que se certifica en la Complutense de Madrid y sirve para desintoxicar, nutrir, oxigenar los tejidos. Muéstranos cómo para que el público vaya viendo. Evitar que esta sintomatología nos cause tanto problema, nos ayuda a revertir el daño, nos ayuda a revertir el envejecimiento, mejora nuestra circulación, mejora nuestro estado de ánimo. Claro. Es un estilo de vida. Acabas de ver la jeringa esterilizada. La acabo de cargar con enzimas, minerales, catalizadores, estimuladores. ¿Y dónde se aplica? La defensa. Cuando hay síntomas de sofoco y la situación es muy incómoda, lo voy a aplicar cerca de la zona donde están los órganos que están generando esa desregulación hormonal, que es de lo que se trata. Bajan un poco los estrógenos, bajan un poco la progesterona y eso te da toda la sintomatología. ¡Ay, qué maravilla! Yo lo aplico semana a semana hasta que se regula y lo estimulo con mi tratamiento estrella. Vamos a ver cómo se aplica. Es subdérmico, va en la capa media, abajo de la piel. Ajá. No duele. No, se ve que la aguja es muy delgadita, ¿verdad? El piquetito es la que se usa en los casos de insulino. El nombre de ese tratamiento, ¿cuál es? El tratamiento... Para que alguien tiene mucha curiosidad, quiere ir a buscar, saber dónde. Es de revitalización celular. Ah, perfecto. Y está orientado a regular esta deprivación hormonal que se da en nuestro organismo. ¡Qué maravilla! Porque de verdad yo escucho como de pronto las mujeres hasta ni una misma se entiende, ¿no? Lo que está pasando... Es verdad. ...cuando estás en la menopausia. Dices, ¿pero qué me pasa? Qué maravilla que un tratamiento te puede ayudar a sentir mucho mejor. Gracias, Silvia. Gracias, Mina, por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer. ¿Ningún dolor? Cero, ¿eh? Y además tan espectaculares las dos. ¡Qué belleza! Verse tan guapas, tan lindas. Aquí es este gran consejo, esta terapia que les puede ayudar a sobrellevar la menopausia. ¡Gracias!